Gracias, señor presidente. Pues nuevamente sí quisiéramos hacer una reflexión a propósito del servicio militar, porque es que el país necesita el servicio militar y la razón por la que existe no es, con todo respeto, que es que nos gusten las guerras, no. Es que los procesos de impunidad en los que nos han sometido el gobierno anterior, donde tenemos a los terroristas sin confesar verdad, sin haber compadecido a la JEP, de hecho investigados, los funcionarios de la JEP que los dejaron salir irresponsablemente, y que han generado todos los tropiezos que tiene hoy el país con 200 de mil hectáreas de coca, no son responsabilidad de quienes sí quisiéramos que este país estuviera pacificado, son responsabilidad a todo lo contrario de quienes insisten en que este país quedó con paz, porque tenemos unos terroristas sentados aquí que ni siquiera dijeron la verdad ni pagaron cárcel. No, yo sí quisiera ser muy clara en esto, eso no tiene nada que ver, esto no es con que nos guste o no. El servicio militar obligatorio, entre otras cosas, es una forma fundamental de que muchos compatriotas puedan entrar a las Fuerzas Armadas, que son un honor de este país y son los héroes que todos los días defienden la democracia colombiana de los violentos. Pero nosotros sí coincidimos con lo que ha dicho el senador José Ordulio Gaviria. Estos intentos en un proyecto que evidentemente, como lo ha expresado su autor, el doctor Velasco, busca solucionar el problema de los remisos, no puede ser utilizado por quienes quieren destruir el servicio militar obligatorio, porque que presenten su proyecto y lo sometan a los debates, pero que no utilicen los proyectos que van a solucionar los problemas de quienes sí creemos en el servicio militar, montándonos semejantes micos. Gracias, señor presidente.